Bueno, pues como bien dice, nervioso por el gran reto, porque a nivel profesional creo que es incomparable en este momento y bueno, el equipo de Tino Pérez, yo creo que hasta ahora es un equipo siempre un juego dinámico, un juego vertical un juego de llegar muchas veces a portería y espero que eso sea lo mismo, yo creo que es un poco esa continuidad de un Barça, de un equipo alegre, de un equipo que le gusta tener el balón, que intenta llegar lo más rápidamente posible a la portería y que haga goles, esa es la idea. Una vez que aceptas venir, da igual, para mí no es una excusa, es correcto que a nivel de trabajo no voy a ver a los chavales hasta la semana de empezar, si España o Brasil llega a esa final, pues no les vamos a ver hasta la misma semana que empezamos a competir y lógicamente, pues bueno, pero lo tendremos que ir enmendando y minimizando a medida que vayan pasando las semanas y algunos meses. Sí, somos amigos, somos amigos ya desde hace muchos años, ¿no? Tanto dentro de la pista como de fuera, aparte de ser oponentes pero sí, me ha hablado, me ha hablado muy bien y bueno, de hecho ya me ha dicho que esto era otra situación muy distante muy distante con todo lo que se conoce, ¿no? Yo creo que contar con esta infraestructura en futbol sala solo se lo permite, en este caso, el Barça, ¿no? Tal vez en Benfica y Sporting, que no lo conozco, pero aquí que es lo que conozco yo sé que el Barça es único, pero para mí ganar te lo van a exigir todo, yo he estado en otros equipos, aunque no quieran ganar la Liga y el objetivo era meterse en Copa y necesitaban ganar, 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 todo el mundo necesita ganar, ganar, lógicamente nosotros necesitamos títulos que marcan un pelín la diferencia, pero es verdad que es más fácil con el Barça, ¿no? El hecho de contar con tanta calidad, con, en este caso, tanta variedad, creo que este año tenemos una plantilla un poco más amplia y bueno, a partir de ahí vamos a intentar, pues eso, aparte de ganar, hacerlo bonito y por supuesto, si llegamos a esas finales, para seguir aumentando esas vitrinas, esas copas en las vitrinas y la historia del Barça en Fútbol Sala. Muchísimo, la verdad es que hemos hecho ahí Jordi, hemos estado ahí consensuando con mucha frecuencia sobre los jugadores, sobre las características del juego, de mi juego y como no hay mucha diferencia con el de Jesús, algunos detalles, creo que somos dos entrenadores que tenemos la misma fuente de... comenzamos así jugando y comenzamos así también para entrenar esa influencia que tenemos en nuestro tipo de juego y bueno, pues jugadores jóvenes, sí que le estamos dando ahí un retoque de juventud espero que también de velocidad y bueno, y mantener lo buenísimo que hay, ¿no? que hay jugadores que siguen marcando la diferencia a nivel mundial Imaginarlo, entre comillas, sí porque anteriormente, no sé si es correcto o no, pero había algún contacto entonces, sí que hubo algún contacto en ese momento y imaginarlo, sí, porque ya si hay algún contacto, pues sinceramente siempre piensas que puede ser, además por trayectoria, lógicamente luego, en este caso, sí que era un poco sorpresa, entre comillas y creo que conté con una ventaja y es que conozco a Jordi Torres que lo tuve como jugador en el año 2005 y creo que, bueno, pues ya me conoce no solamente como contrincante sino también como entrenador desde entonces, ¿no? que los dos hemos cambiado muchísimo así que espero tener una versión más actual de mí Bueno, siempre lo vemos como el club para vencer evidentemente es el club al que todos queremos ganar al que todos nos queremos imponer pero no es nada fácil, creo que pierde muy pocos partidos es un club que cuenta con una plantilla que para mí es la mejor del mundo y que, bueno, pues luego hay situaciones que puedes controlar un poco, pero hay otras que no y, bueno, yo creo que este año ha tenido algunos problemillas de ese aspecto que no te esperan, ¿no? el tema de lesiones y, aún así, con todo mi respeto creo que han competido muy bien de hecho se ve que muchos de los jugadores que han, jóvenes ya tienen ofertas para jugar en otros equipos y algunos ya va a salir y, bueno, pues lo que tiene mal de... en cuanto a títulos sin embargo está teniendo algo muy bueno en cuanto a cantera, ¿no? y es esa prolongación y que los chicos ahora de la cantera que han jugado tantísimos partidos durante todo el año pues ahora ya yo creo incluso se ha reforzado el aspecto de que todo el mundo entiende que la cantera del Barça también es potente, ¿no? yo creo que este año evidentemente no hay títulos pero creo que se ha logrado otra cosa y es meter a la cantera del Barça ahí en la mejor división, ¿no?